Vamos a ir a por ellos, vamos a ir a por ellos, no sé cómo, no sé cómo ando Pero estoy jugando fatal estos días porque ya he perdido la táctica Y no me sale nada, no me sale nada Pero bueno, no pierdo la esperanza Es que estoy aquí porque es que me pueden venir por mil lars Y sin embargo no me vienen por ninguno, menos ese Y menos ese que hay ahí Y quiero que se asume un poco y caíste en mi trampa Has caído en mi trampa, es que eres tonto chaval Eres tonto chaval, y ahora va a aparecer uno ahí Vale, paso, paso, porque es que no hay nadie Mira, si es que estoy solo, ves, es que Estando solo, ¿qué voy a hacer? O tener suerte y que no me vengan por un lado, o morir ¿Dónde vas tú dando botes, Manolito? Esto es un dolo por equipos que será rápido, espero No corras chaval, que hay uno ahí Que hay uno ahí, que hay uno ahí Bien, y lo he cazado yo Ostras, es que ya está el Manolo ahí Oh, este está haciendo caquita o algo Y a este lo he pillado Y a este dime que lo pillo, dime que lo... No, no pillo Estoy hecho un cojo Estoy hecho un cojo Cago en la marsala Eso no sé ni dónde ha caído además Uy, que me lo comía Asómate, asómate chaval, asómate No se asoma Vale, ahora que veo, ahora que veo me vienen por detrás Y huyen, vale Es que no sé dónde estamos A ver, UAV, UAV Mi madre, mi madre, que vienen a por mí Mi madre, mi madre, que vienen a por mí Se han subido arriba y yo no sé qué hacer Y no sé qué hacer Yo estoy tirando el suelo como una bandita A lagarta Hola, lagarta O sea, es que te digo que nos acercamos Me cago en su padre Jorobate, Manolo Uy, uy, me siento hiperbueno Me siento hiperbueno Que no me salía nada Y ahora me salía algo Vale, vale ¿Por dónde vienen ahora? ¿Por dónde vienen ahora? Es que solo quiero saber por dónde vienen Es que estoy más cojo que una burra Que una burra borladora Mi madre, mi madre Hostia, me he pasado ahí Casi Bien, bien, bien Vamos mejorando Diez dos Vamos mejorando Comparado con lo que estoy haciendo en este día Vamos mejorando Tú que eres el cojo El cojo del Mi madre, me mata Me mata, me mata, me mata No, me mata su golfo, amigo Que mi compañero es un bizco que nos lo ha matado Que es un bizco Me cache la madre Vamos a ver qué hacemos ahora Vamos a ver Vamos a subir aquí arriba A ver qué hay A ver, subimos aquí Vale, lo primero es saber que no hay nadie Lo segundo es despejar Y despejamos con ese, por ejemplo De cabeza, ¿no? Tiramos esto y vamos a salvarle el mundo Vamos a salvarle el mundo Es que no muere el golfo No muere porque es que Cada vez que tiene un C4 Me tiene que tocar el que tiene Y sale con ti balas ¿Dónde vas tú? Es que me sacan las balas con retraso ¿Dónde va? Ah, como te he herido Ya no te va hacia nada el escudo Aguántate Te joro, ven chavalote Bien, bien Estás seco, estás seco Pero hay que aguantar Hay que aguantar ¿De dónde andan? ¿Dónde andan estos hombres? Uy, 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 uy Uy, uy, uy ¿Dónde viene? ¿Dónde viene usted? Otro aquí cagando, por favor Bien Ove, a la espera de órdenes Pero este me lo cazo yo Esta es que es el tirado Es el tirado Menudo lagarto Qué falso Vale, hay ayuno Hay ayuno Pero me lo voy a comer Me lo he comido Me lo he comido Ya te lo he dicho Que me lo iba a comer No hay problema A ver, ahí hay uno Que asoma, que asoma Que asoma Y me mata, asoma y me mata No Me mata el otro Me mata el otro Pero eso no pasa nada No pasa nada, amigos No pasa nada Lo importante es ganar la partida ¿No? Ya que hay un año bastante malo Un mes bastante malo Me sale un borrego A la ventana, a la ventana ¿Dónde vas tú? ¿Qué quieres hacer? Un 360 Pero si es un cojo Ahí Así me gusta Me ha matado algo Y no sé qué es Pero yo tengo chile con tibales Y me ha matado No pasa nada Vale, 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 vale Vale, vale, vale ¿Dónde andan? ¿Dónde andan? Andan arriba Andan arriba Andan arriba Vale, no pasa nada Me voy a hacer una triple Una triple Una triple Una triple Una doble Una algo Una algo Yo quiero la vaga final La vaga final La vaga final En mía Vámonos Vámonos Un 27 cutre Pero por lo menos hemos conseguido Bueno, para lo que era Estaba complicado Yo creo que estaba bastante bien Recuerda si me gusta favoritos Espero que quieras más lives Y hasta luego chavales Cuidaos mucho Adiós Vámonos Vámonos